Los huevos de tu gato, bueno chavales, estamos aquí en Pokémon Zafiro Nuzloc y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Madre mía, que velocidad tengo en la voz, por favor Bueno, en el episodio anterior, pues, acabábamos de llegar aquí y dije, bueno, no voy a entrar a Ciudad Malvalona Porque quiero entrar en el siguiente episodio, por lo tanto, en este episodio vamos a entrar a Ciudad Malvalona Ojo, que creo que ni he curado siquiera Ah, bueno, no, no he curado, pero tampoco es que tenga los Pokémon Bueno, los tengo ahí, pero bueno Vale, estamos en Ciudad Malvalona y antes de entrar a cualquier sitio vamos a coger este objeto Pero si hay aquí, es una mierda, pero bueno, espérate porque aquí puede que haya algo, no, no hay nada interesante Pero aquí este señor nos va a dar en la MO05, golpe, no, la MO05 es la otra Nos va a dar la MO, no sé qué, eh, que es golpe roca, la MO06, vale, perfecto Esta MO contiene golpe roca y si te encuentras con una gran roca bloqueando el camino, usa el movimiento de esta MO y destrozala para abrirte el paso Vale, eso estaba clarísimo, ¿está claro o no? Pues nada, vamos a ir a curar O primero vamos a coger una bici, vale, primero vamos a coger la bicicleta Hola, ¿qué tal? Dice, bueno, 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 bueno ¿A quién te lo saqué? Es una personita con muchos brillos Eh, mi nombre, me llamo Ramacleto y soy el propietario de esta tienda de bicis ¿Sí? ¡Sí! Esas deportivas están, quedan asquito ¿Vienes de muy lejos? Sí Ajá, ajá, entiendo Sí, sí, ya veo Así que has venido desde Villarraíz, vale, impresionante, está en el cojón y medio Si tuvieras una de mis bicis, podrías ir a cualquier sitio en un periquete Mientras el viento acaricia tu rostro Ya sé, te voy a dar una bici, pero así de buenas me la regala, pero bueno Dice, no te he dicho que hay dos tipos de bicis y está la bici carrera y la bici acrobática La bici carrera es para aquellos que les gusta poner cara de velocidad Y la bici acrobática es para ellos a los que les gusta hacer pirquerías Soy la mar de majo, así que puedes elegir la que más te mole ¿Cuál te llevas? Vale, me voy a llevar la bici acrobática porque es como más lenta A ver, aún así no voy a coger las bicis, ¿vale? Está claro, no voy a coger la bici Porque nunca cojo las bicis normalmente En mis series Eh, así que bueno, la bici acrobática, por si tengo que saltar algún bordillo o algo Me puede servir, ¿vale? Me puede servir Porque hay sitios a los que solamente se puede ir pegando saltitos Y puede que haya algún objeto interesante, así que... Vale, dice, si de repente te apetece cambiar de bici, ven a verme Vale, pues ahí voy, cuando quieras iré Pues nada, después de hablar como un gilipollas Vamos a ver, vamos a entrar aquí a curar Y vamos aquí porque, 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 porque está nuestro amigo Nuestro amiguito Blasco ¿Qué tal, Blasco? Eh, tío, quiero desafriar al líder de este gimnasio Y a ver, ¿cuánto me he mejorado puedo? ¿Puedo? Eh, porfa Dice, espera un poco Blasco Es cierto que desde que vives en, eh, con Pokémon eres mucho más fuerte ¿Por qué no crees? Eh, pero ¿no crees que exageras un poco cuando hablas de desafiar al líder de gimnasio? Además, tienes que enfrentarte a Petra y luego tienes que enfrentarte al otro, a Martial Antes de enfrentarte a esto, pero, bueno, más lo que te salga del nado Dice, no, no exagero Si Rats y yo unimos fuerzas, podemos cantar Sí, dice, oh, hola ¿A que es? Soy mogollón más fuerte que la última vez que nos vimos ¿A que es? Quiero que mi tío y tú no tengáis ninguna duda al respecto ¿A que es? ¿Querías luchar conmigo? Sí, bueno, si quieres, sí, te gracias Muy bien, allá vamos Tiene un Rats de mierda a nivel, no sé Puede que lo tenga al nivel 20 Hablando a la alta, eh, no, no lo sé 16 16 Y se quiere enfrentar a uno que tiene un... ¿Cómo se llama? Un magneto a nivel 25 O sea, tócate los huevos de tu gato Pero bueno, muere de un golpe, obviamente Así que no hay nada de qué preocuparse Pues nada, ¿qué tal? Sí, Blasco, te... Pues... Se ha perdido Sí, creo que sí Tío, me vuelvo a Verdegal Dice, me vuelvo a Verdegal Me han pegado un palizón Me voy mejor Dice, gracias a que es duro ser entrenador, ¿no? No basta con tener Pokémon y hacerlos combatir Ser entrenador es... Más que eso Blasco, no debes venirte abajo por esto A ver ¿Qué te impide mejorar cada vez más? Venga, vamos a casa Todos te están esperando Pimpinela Bueno, pues ya está Ahí viene el tío y dice Ok, se acabó de darme cuenta De que tú fuiste quien ayudó a Blasco A atrapar su Pokémon ¿Por qué no vienes a visitarme a Verdegal algún día? A Blasco, le haré a ilusión Vale, pues... Podría ir Podría ir realmente Podría ir Incluso puedo ir ahora Antes de hacer el gimnasio O hago el gimnasio primero Vale, vamos a ver Vamos a ir a Pueblo Verdegal Porque, a ver Hay muchos entrenadores Pero a unas malas, pues Le doy al espacio Y nitro el combate Así que no pasa nada Eh, picotazo No, 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 no Chicos Acabo de matar a Bernal Sí, sí, sí Acabo de matar a Bernal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Eh... No voy a ir a Verdegal Voy a hacer primero el gimnasio ¿Vale? Voy a hacer primero el gimnasio Soy realmente un pimpinela Por lo tanto Vamos a... Vamos a hacer ya la caja de los muertos Porque... Chicos Sí Chicos Me caguin Ay... Pues nada Lo siento mucho Bernal Pero... Es que soy gilipollas Y no hay más Vamos a ver Vamos a dejar ver nada Aquí anda Ay, por favor Qué puta mierda Por favor Voy a poner en orden Porque seguramente Hay una gran lista de muertos En nuestra serie Ay, por favor Qué gilipollas Qué subnormal Bueno, pues nada Eh... Voy a hacer el gimnasio Con... A Kessles Que es el que se supone Que va a chetar A... O sea El que va a matar a todos Con esos ataques De tipo... Tierra Eh... Así que... Nada Supuestamente No debería afectar Ningún ataque De tipo... De tipo eléctrico A este... A este... A Kessles Así que por favor A Kessles Disparo de lodo Y mata a ese Electrite De un golpe O sea Debería ser muy fácil Este gimnasio Con a Kessles 400 Sube de nivel Al nivel 24 Su, su, su Y un Magnemite De esto es lo que tengo miedo Porque puede ser Puede ser Que tenga No, no tiene levitación Pero Magneton Si puede ser que tenga levitación Así que Y Magneton Es su Pokémon más fuerte Así que Chavales Como tenga levitación Magneton Estoy en la ruina O sea Estoy en la ruina total Porque solamente tengo Dos Pokémon Que son A ver Dos Pokémon Tengo cuatro Pero tengo dos Pokémon Que son Como los más fuertes Del equipo Por así decirlo Y Uno es de tipo Volador Así que Ese moriría Completamente De un golpe Bicho volador Moriría Completamente De un golpe ¿Un zigzagoon? En serio Tiene un zigzagoon aquí Tiene un zigzagoon Este chaval En un gimnasio De tipo Eléctrico ¿En serio? ¿No es de cabeza? Figzagoon No sé Figzagoon En él No sé No sé No lo entiendo Pero bueno Está igual Cha 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 Ta 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 Vale Pues Hola Yo rockanroleo Mejor que nadie No puedo perder Vale Vamos a ver Vamos a ver Chavales Porque Estamos jodidos Sin Taillou A ver Yo quería Un Yo quería A Taillou Tío Porque su evolución Es que es la hostia La re hostia Un suelo Es la puta hostia Pero bueno Hemos perdido A Taillou Habrá que Amoldarse Con lo que tenemos Y puede ser Que nos salgan Algún Algún Taillou En un futuro O sea Con suerte Ojalá O sea A mí me gustaría Mucho Que me salieran Taillous Pero bueno Chavales Es lo que hay O sea Algún día Debería haber sido El primer Pokémon Que se muere Y en el episodio 6 Tercer O sea Antes del tercer gimnasio Hemos llegado a Malvalona Por lo menos Con Sin ninguna muerte Por lo menos Pero bueno Pero bueno Chavos Ha sido sin querer Lo siento mucho Bernal Culpa totalmente mía Porque Tenía puesto O sea Había apretado El botón de aceleración Y no tendría Que haberlo hecho Porque en un Noose Lock No se debería De tener apretado El botón de aceleración Porque Si no No se ve No se ve Que 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 ocurre En la batalla ¿Sabes? Y En un No puede morir Ningún Pokémon Y a ver Quiero prender Chapote El lodo Así que no No quiero Porque no quiero Ese ataque Es una Mierda Es una mierda Tirando para Para puta chusta Y aquí tenemos A la otra A la última El súbdito Del líder Así que Vamos a ver Vamos a ver Y Tiene pinta de luchador Y a donde va Con un meditite Aquí O sea Porque Que cojones Un meditite En un No se Un zigzagoon Y un meditite No entiendo Buah Un golpe crítico Perfecto Perfecto La 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 Vale Tu potencia Me ha dejado Cortocircuitada Dios Esa palabra Por favor La voy a utilizar En En mi día a día Voy a utilizar Esa palabra Lo de cortocircuitado Me has dejado Cortocircuitado Vale Vamos a curar A velocidad Del rayo Y ahora se viene El tercer gimnasio El gym El tercer gym Por dios Y por la virgen Espero que no haya Ningún problema En el gimnasio Vale Aquí está ¿Cómo se llama? ¿Érico? ¿Puede ser? Dice He abandonado Mis planes De remodelación Urbanística Y me he dedicado A instalar trampas Eléctricas En mi gimnasio ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Que has conseguido Buslar a todas Las puertas amañadas? Ja 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 Tienes madera Pero seguro Pero ahora yo Erico Lier del gimnasio De Malvalona Te voy a dar Una buena descarga Por dios Erico Madre mía El viejete De verdad Este viejete Es como No sé Se parece Al protagonista ¿No? A ese pelo Que tiene Aunque el protagonista Lo que lleva ahí Lo blanco No es el pelo Es el gorro Lo blanco No es el pelo Es el gorro Vale Muere de un golpe Perfecto Perfecto Ojalá mueran todos De un golpe Eso sería La hostia Vale Un bortol Un bortol Un voltor Hostia Vamos a Vamos a seguir Que muera De un golpe Por favor A ver Bomba sonica Me hubiera quitado 20 PS Y eso hubiera sido Malo 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 A ver Ahora el problema Está en Magneton Chavales No sé si tiene levitación Si tiene levitación Estoy jodido No lo sé No estoy seguro Espero que no tenga levitación Y que muera De un disparo de lodo Bomba sonica No Vale No tiene levitación Ahora que muera De un golpe Por favor Que muera de un golpe Vamos Saquesles Vale Pues tercera medalla Fácil y sencillísima Muy sencilla La verdad Y dice Vale He perdido Ha sido un combate Emocionante Toma esta medalla Y me da la medalla ¿Cómo se llama? Ah Dinamo La medalla Dinamo Ah Mira que está chulo El nombre En verdad La medalla Dinamo Te permite usar Golpe roca Fuera de los combates Además Hará que tus Pokémon Sean un poco más rápidos Ja Toma esto también Y me da la EMT34 Que es Onda Voltio La puta hostia Dice Esta EMT Esta es Es la EMT34 Contiene Onda Voltio Se trata De una gran De un gran movimiento Que nunca falla Nunca Jamás Porque hablo como El de Artata Tío O sea Y bueno chavales Hoy vamos a hacer Un dibujo La mar de divertido Lo vamos a pasar Muy guay Si Vale Ya está Estoy gilipo Ya estoy en serio Vale Y como aún todavía Nos queda tiempo Pues vamos a hacer Unos combates Que tenemos aquí A la derecha ¿Vale? Vamos a luchar Si Porque me parece La mar de divertido Ja ja Por lo tanto Vamos a enfrentarnos A un Sroomies Nivel 16 Y ahora Que saca Ah Vale Paso No quiero hablar así Por favor Ja ja Vas a sacar a Kevin Por favor Y dejemos de hacer El gilipollas Eh Confusión Debería hacerle daño Es tipo veneno O planta Oh No le quito una mierda Obsorver Eh Pues tornado Cuanto le quita Vamos a ver Que le quita más Bah Más o menos lo mismo Más o menos lo mismo Al tornado Voy a tomar por culo Vale Siguiente gimnasio Chavales De tipo Fuego Va a ser también Para Kessler Os lo he dicho A Kessler A inicios Os lo dije en el primer episodio Es el que puede ser Que me haga Todas las Todas las medallas No Placa Piel tosca Piel tosca Es el que posiblemente Me haga todas O casi todas las medallas Porque joder Todos los Pokémon O sea El doble tipo que tiene O sea El doble tipo que tiene A Kessler Es la puta hostia Por favor Ese doble tipo que tiene De agua tierra Yo creo que Es una muy buena combinación De tipos Y Pokecubos Puede ser Eh Peragu Peragu Pokecubos Pues paso de coger La verdad Ah Nueva ruta Eh Nueva ruta Vamos a ver que nos sale La nueva ruta Por favor Un Tailu 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 Un Zigzagoon No Paso Totalmente paso De Zigzagoon No quiero un Zigzagoon Chavales Vale Vamos a entrenar A A este A Wismur Seguramente lo entreno Un poquito Fuera de cámaras Porque Me gustaría tener Un buen Pokémon Y creo que La última evolución De Wismur Puede ser La hostia La hostia En vinagre Así que Por eso quiero La última evolución De Wismur Ha subido dos niveles Wismur Y eso pues Me alegra Vale A ver si Sube rápido De niveles De Wismur Vale Está subiendo Estoy pasando Los combates rápido Porque Son combates Que son Contra Pokémon De niveles Muy bajos Y Tampoco estoy aquí Para perder Mucho el tiempo Vale Así que Vamos a ir al lío Al lío de Montepío Y Sroomy Sigue subiendo De nivel Por favor No pares Nivel 10 Bueno pues ya Ha superado A Bea Nivel 11 Aprende a impresionar Puta mierda Ataque Vale A Kessler Disparo el Odo Y fuera Muy fácil Y no sé si evoluciono Al 22 A Al siguiente Pokémon Creo que si Puede ser Vale Un Doduo Cuidado con Doduo Que ha sido el que nos ha jodido Antes Y Cuidado Madre mía Loto Loco 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 Pistola agua Pistola agua Y Fuera Vale Creo que podría aguantar más Y voy a continuar De hecho Así que Un Nincada Vale Un Nincada Creo que podría Wismur Fortaleza Vamos a ver el alboroto Cuanto le quito Vale No le quito La puta mierda Podría cambiar O El efecto de alboroto Vale Puedo cambiar Confusión Confusión Y fuera Uff Cuidado con el siguiente Pokémon Porque este Pokémon Es más jodido De lo que parece Tengo que cambiar Chavales No me la quiero jugar No me la quiero jugar Porque otro Y muere No 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 Pistola agua No No puede ser No 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 puede ser No No puede ser Hostia Joder Que dices Que me estás contando Que me estás contando Por favor Y voy a tener que Madre mía Voy a tener que Madre mía Voy a tener que Matar Por huevos A A Bea Por cojones Para curar Madre mía Por favor Voy a tener que matar A Bea por huevos O sea No puede morir Kevin Madre mía Madre mía Se me acaba de ir El Nude Lock A la mierda Tornado Por favor Por favor Kevin Mátalo Por favor Kevin Absorber Vale Se me acaba de ir El Nude Lock A la mierda Esto me obliga A entrenar Mucho fuera de cámaras Chavales Dos fails Increíbles O sea ¿Por qué no voy a curar? ¿Por qué no voy a curar? Joder Madre mía Chavales Oh Puta madre Tío Madre mía Estamos en la mierda Estamos en la puta Mierda Ahora mismo Estamos en la ruina En la puta ruina Estamos ahora mismo O sea Lo aviso Tenemos Dos Pokémon O sea Hemos dejado que mueran Dos Pokémon Que son la hostia Un Teilu Y Y a Kessles Tío O sea What the fuck O sea Es que necesito Entrenar obligatoriamente Fuera de cámara Y Y Y que no hay más O sea Y capturar un Pokémon De tipo agua Porque he perdido Al mejor Pokémon posible Chavales Las dos veces que he intentado Ir a Pueblo Verdegal Ha muerto Pokémon Lo siento chavales Pero es que Es que Joder Tengo que entrenar Tengo que entrenar Y poner por lo menos A Wismur al nivel Que estaba A Kessles El que me puede salvar Más o menos Allí En el gimnasio siguiente Puede ser él Así que Nada chavales No se enfadéis Por favor Y si habéis llegado hasta aquí Lo siento mucho Y Me tengo que despedir No se enfadéis Tengo que despedir No se enfadéis Niño Gracias.